Vivencias Como les habíamos anunciado, vamos a presentar el mundo mágico del colibrí de Leonid Gairicoitz Con ilustraciones de Suki y Carmen, un libro de ediciones Moa Dencroff El mundo mágico del colibrí de Leonid nos relata antiguas leyendas que aún están vigentes El colibrí originario de América es un mensajero encargado de transmitir su mágico mundo Y nos une a culturas maya, azteca, guaraní, quechua Y la autora, a través de estos impresionantes aleteos y colores que guían estas historias Nos lleva a reflexionar sobre los valores humanos y las creencias que de alguna manera trascienden épocas y culturas Junto a importantes artistas plásticas que ilustran este libro Es un libro que realmente es muy recomendable Leonid Gairicoitz es una escritora que ha incursionado en géneros literarios como poesía y narrativa Y lleva ya varios libros publicados Muy bienvenida, muy buenas tardes Leonid Un gusto contar con tu presencia ¿Cómo estás? Por suerte, muchas gracias por invitarme a participar Y sí, yo estoy muy contenta con este libro que quedó hermoso La verdad que no es por nada Pero los colores y los dibujos son una belleza ¿Nos podés decir? Porque yo sé que acá en la tapa del libro dice Suki y Carmen, ¿quiénes son estas ilustradoras que son? Es maravilloso las ilustraciones de este libro Suki es Martina, es como un pintado del apellido Kowski, que es la hija de Maka, de la editorial Shoguru Sí, sí Bueno, Martina es una muchacha joven Que a su vez también está haciendo sus incursiones en publicaciones Tiene una línea que se llama La Bartola Y donde hace diseños, agendas con diseños Mira, se nota la participación de ella y de Carmen Carmen es tu hermana, Gairicóz Mi hermana que fue, bueno, le pedí que me acompañaran En este viaje porque, bueno, es un viaje dedicado A mis sobrinos, a mis sobrinos nietos Claro Y... Qué lindo poder contar también con la presencia de tu hermana Yo, antes que sigamos hablando de estas ilustraciones Que se llevan muy bien con lo que es el libro en sí Y que vale la pena mencionarlo porque no lo están viendo Yo compartí imágenes en las redes sociales Porque vale la pena que puedan apreciar este trabajo ¿Qué fue lo que te llevó, Leonie, a recopilar estas leyendas Que hoy están destinadas al lector? Mira, siempre un mundo de las leyendas es un mundo que atrae mucho a los niños Yo qué sé, por lo menos en mi infancia Todo lo que tenía que ver con las leyendas griegas O noruegas, los dioses y todo eso Uno como que te despierta en el mundo infantil Te da pie para imaginarte cosas Y creo que siempre se ha dejado Quizás estoy equivocada Pero por lo menos yo lo pienso y lo siento así Se ha dejado un poco de lado La parte de las leyendas auténticas Nuestras, nuestras raíces, ¿no? Las leyendas indígenas Tanto de América del Sur como de América del Norte Y sobre todo de América del Sur Que tenemos tantas y tan ricas En la parte de los indios guaraní Bueno, ni te digo aztecas y mayas Entonces mi idea inicial había sido hacer un paneo por distintas leyendas de distintos animales Pero... Pero te centraste en el colibrí Esta pequeñísima y maravillosa ave Que es como mensajera, mística ¿Qué características tiene esta ave por la que te decidiste? Me decidí por el colibrí porque, bueno, no es solo... Primero porque es americano Ajá Solo es americano No hay en otro lugar Es auténticamente americano En Europa no está Ajá Entonces es propio de América del Norte y América del Sur y América Central Claro Segundo es que es un animalito, un pajarito que como que te emociona verlo Sí, sí Te sentís que hay algo en especial Yo tenía un jardín, me sentaba enfrente de la ventana Y me apareció un colibrí y como que me cambiaba el día Entonces pensé eso Tiene como un aire mágico Como que te hace pensar en seres diferentes En cosas distintas Y siempre caí en ese vuelo que parece que se sostiene en el aire Que no sabes cómo hace Ese vuelo para atrás, para adelante, para los costados Que se llama la atención con ese pico largo Y bueno, sentía yo Me provocaba el colibrí Sí, provocaba Entonces cuando tuve que decidir y encantarme Porque no iba a hacer un libro Porque era para niños No podía hacer una cosa enorme con todos los animales Entonces dije, bueno, este animalito llama la atención Es particularmente misterioso Y aparte, las leyendas, todas tienen un mensaje Todas tienen una cierta profundidad Que ayuda también, pienso, al niño En valores, en comprender valores En apreciar lo que es la solidaridad Lo que es el compañerismo Lo que es donde van nuestros seres queridos Que no nos acompañan Si se pueden comunicar con nosotros O cómo lo pueden hacer Yo creo que se despierta una cantidad de preguntas Y interrogantes Que creo que enriquecen Claro ¿Sabés qué? Me gustaría, si tú me permitís Compartir un pequeño trozo del libro ¿Cómo no? Un pequeño fragmento Que así les contamos un poquito a la audiencia Les leemos un pedacito Si me permitís Me gustaría leer El colibrí, los mayas Una flecha entre el cielo y la tierra El comienzo de esta leyenda ¿Cómo no? Dice así Cuenta un mito maya Que cuando crearon el mundo, la tierra, el cielo y todos los animales Los dioses se olvidaron de concebir un mensajero Entonces se pusieron de acuerdo Tomaron una flecha pequeña entre sus manos Le dieron calor Soplaron sobre ella Y cobró vida La pequeña flecha voló Y así nació el colibrí Que viaja desde el mundo de los humanos Al mundo de los dioses Y leí este pequeño trozo Porque me parece que tiene que ver con lo que venías diciendo Con esa relación Más allá de lo que Con los dioses O con la parte espiritual Con esa parte que Más allá de lo que es la vida Exactamente Siempre En los indígenas existía Esa idea de que La visita de un colibrí O era una buena noticia O era un ser querido tuyo Que no estaba en la tierra Que te mandaba un mensaje De amor De afecto Ese mito sobre el colibrí Yo creo que sigue vigente Y mucha gente lo cree Sí, exactamente Exactamente Sigue vigente Hay mucha gente que Cuando veo un colibrí Dice Hay alguien que se quiere comunicar conmigo Siento la presencia de De un familiar Justo es la fecha de cumpleaños de mi madre Y se me aparece un colibrí Por ejemplo Cosas de ese estilo Veo yo Me cuentan Me hacen referencia Y justo También eso Me motivó ¿No? Sí Todo eso te motivó Yo creo que La lectura Es maravillosa Las leyendas Que acá Compartiste Y acompañados Vuelvo a repetir De unas ilustraciones Que van a cautivar Al niño Al lector Y viste que Los libros para niños Siempre hay un abuelo Una mamá Un papá Una abuela Que de alguna manera Es una lectura compartida Yo creo que este libro Es una invitación a eso A compartir la lectura En familia Y a disfrutarla Porque es un disfrute Realmente Este libro Que está en todas las Estar al alcance de todos Es un libro De Moa Dencroft Ediciones En cualquier librería Lo pueden encontrar Así que Los invitamos A que lo lean A que lo Tienen Tienes algún Correo O algo Donde recibes La devolución De la lectura De los lectores Cómo no Mi nombre Te lo deletreo Porque es muy complicado Sí, perfecto Leonie Garicoiz G-mail Punto com L-E-O-N-I-E G-A-R-I-C-O-I-T-S Arroba G-mail Punto com Te puedo preguntar ¿Ya has recibido Interacción de los lectores? ¿Qué te han dicho? Porque eso es muy lindo Muy gratificante Hay muchos niños Que me han mandado Mensajes Padres Que le han sacado fotos Abuelos Que le han sacado fotos A los niños Leyendo el libro Mis propios sobrinos Nietos Encantados de la vida Me imagino Encantados de la vida Pidiendo a ver Qué era lo del tigre Con el cohibri Esa es una linda enseñanza Esa lesión Esa es una linda enseñanza Y bueno Fue justamente Un proyecto de familia Porque Martina También es Muy querida mía Es la hija De un amigo Muy querido Y ella también Es una mujer joven Muy Muy cálida Y mi hermana Y mi hermana Entonces también es eso Transmitir De familia a familia Un proyecto que se nota Que detrás de él Hay mucho amor Mucho pienso Y sobre todo Mucho gusto Por transmitir Este mundo mágico Del colibrí Que realmente Quedaron páginas mágicas Y los invitamos Y los invitamos a todos Leonie Se me fueron los minutos A agradecerte Muchísimas gracias Un placer Un placer Hablar contigo Y muchísimas gracias Un gusto Muchas gracias a ti Por 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 estos minutos Y bueno Y recomendarles a todos El mundo mágico Del colibrí De Leonie Gairicovich Un libro Que les va a encantar A los niños Y a los que Los puedan acompañar En esta maravillosa Lectura Porque además Creo que todos Los adultos Tenemos también Un niño adentro Así que les va a gustar Mucho a los adultos También Muchas gracias Vivencias